Qué complicado que haya en la Liga Española. Sí, siempre es cuando se juega contra el Barça, primero, hola, buenas. Bueno, siempre es complicado jugar contra el Barça y sabemos que es muy jodido. En casa, o como fuera en casa, siempre he jugado contra él y ahora es complicado. Pero bueno, nosotros intentaremos darle lo máximo porque es una ilusión ganarle al Barça. Sabemos que es muy jodido, pero para mí, en mi mundo, nada es imposible. Además, en el Reino de Navarra, hasta ahora, ningún equipo ha sido claramente superior a Osasuna, aunque se hayan perdido dos partidos. No, Osas le he visto el otro día contra el Barça. Siempre no va a ser el Barcelona. Pero nosotros, cuando nos quedamos, sí se pone a tope todo el mundo. Y con ganas y con compañerismo podemos sacar algo muy importante. Y cuando uno puede controlar el Barça, tenemos la abolición de hacer el partido de su vida. Y esperemos que vamos a hacer el partido de nuestra vida. Y estar salados. Tres puntos, o salados puntos, con etos. Y nada, la idea es el tema del míster. Y nosotros vamos a ir metiendo todo por el trabajo que hacemos y ya veremos el resultado. Tal y como viene el Barcelona, es el mejor momento. Tiene muchos partidos, muchos lesionados. Parece que fuera no está rindiendo. Bueno, el Barça siempre es el que tiene muchos lesionados. Los que vienen más abajo son más jodidos todavía. Porque ellos también quieren hacer algo para poder ser convocados. Nosotros da igual el que viene o el que juega. Para deportarles nosotros mismos y hacer nuestro partido. Darles lo máximo y ojalá que nos hagan un buen partido y hacer un triunfo ahí en el reto. Personalmente, ¿cómo estás? Las semanas no estabas descartado. De repente estuviste en la lista. Finalmente, ¿cómo estás? Las semanas siguen igual. Yo bien, para decir la verdad. El otro día ahí me han convocado. Tenía audición. Nadie no le esperaba. Yo me vine con mi chanda diciendo, si me citan, bien. Si no me citan, no pasa nada. Y me han convocado con lesiones que había habido en el último momento. Y al final me he ido y tenía ganas de jugar, de entrar. Y yo estoy bien. No, tío.